Vuelven a prepararse y partieron por el centro Linda Primavera en el primer lugar. Segundo Gafa, esta corta distancia pasa al primer lugar. Segundo Linda Primavera, tercero Caremacho. En la cuarta ubicación Jacinta María, quinto Razán por los palos, sexto Mixta Ormenta, séptimo Cuiver. En la octava ubicación el despreciado noveno señor Ruperto. En la delantera, Gafa mantiene cabeza ventaja, segundo por fuera, Mixta Ormenta. Esta corta distancia pasa al primer lugar, segundo Gafa. Tercero Razán a dos cuerpos, cuarto a medio cuerpo queda Cuiver, quinto Linda Primavera, sexto Caremacho. Séptimo queda Jacinta María, octavo el despreciado. Cuando ya están en tierra derecha con Gafa, medio cuerpo ventaja, segundo Mixta Ormenta. Tercero por el centro Razán, cuarto más abierto Cuiver, quinto señor Ruperto. Van a enfrentar los últimos doscientos, Mixta Ormenta trata de acortar distancia. Gafa mantiene cabeza ventaja, leve ventaja, dos iguales, no se saca ventaja en los últimos metros. Gafa mantiene cabeza, Mixta Ormenta sigue acortando distancia. Mixta Ormenta en primer lugar, aumenta a medio cuerpo y gana Mixta Ormenta. Agafa tercero señor Ruperto, cuarto el despreciado, quinto Razán. Sexto Jabba Dabadu, séptimo Caremacho, octavo Cuiver, noveno Jacinta Marina. En el último lugar, Linda Primavera y que recién pasa la meta, Alfabeto.